Bueno lo que les acabo de mostrar, mejor dicho lo que les mostré hace ratito sobre la quema que se hizo de Shiba Inu Que se mandaron a la cartera muerta 3 billones de monedas que estaba al lado más o menos unos 27 mil dólares A este precio que tenemos ahorita mismo de los 5 ceros con 88 Así que esa cantidad pues, esa persona que quemó esa cantidad me imagino que es ballena y posee muchas cantidades de Shiba Inu Que bueno, que bueno por la persona y también ayudando al ecosistema de quemar y tratar de sacar esta circulación que tenemos aquí De más o menos unos 589 trillones de monedas que tenemos Que todavía nos toca mejor dicho un largo, largo, largo tiempo para ver que pasa con esto Ya con el lanzamiento de Shiba Inu también que se aproxima bien pronto para este verano Así que vamos a ver, a ver que pasa con todo eso Si es verdad que se van a estar quemando cientos y cientos de cuatrillones de monedas en un año, dos años Vamos a ver todo eso, deja que salga primero y así vamos a ver que es lo que está pasando con Shiba Inu Ahorita mismo 26% de volumen, miren 101 millón de dólares, 99 millones de 101 Por ahí más o menos se mantiene el mercado ahorita, market cap 5.2 billones de dólares ahorita mismo Miren ahorita como anda la gráfica, aquí trata de subir todavía la gráfica de Shiba Inu ahorita mismo Ya que se mantiene también ahí con esos precios, ya ahorita que estamos viendo al momento que quiere tratar de subirse en estos días de mayo, junio Más o menos por aquí, miren apenas aquí en este mes de mayo, apenas estamos aquí en esta alta de los 4 ceros con 1 Y luego hemos bajado que ahorita nos mantenemos todavía aquí en esta posición Pero lo más importante es que tú sigas holdeando tu moneda y también estés aprovechando esas bajas para poder incrementar esa posición Mientras más monedas tengan, más va a ser el incremento que van a estar haciendo al momento que rompa un 0 otra vez Regresemos a los 4 ceros y entonces siga adelante Síndromes, hoy día de inversión te daría la cantidad de 11.2 millones de monedas Ya que hicimos ese ejemplo de las quemas que se hizo, si no has visto todavía el último video que subí de Shiba Inu Así que chécalo, chécalo que ya está aquí en la página de YouTube Estamos viendo el mercado ya que ahorita el mercado anda ahorita más o menos en verde La mayoría de las criptomonedas se mantiene ahorita en verde con 1% que estamos ahorita en el mercado global de las criptomonedas Y se siguen listando también más monedas aquí en las últimas horas Estamos viendo también más MemeCoin ahorita que está en el mercado Estamos viendo también las que están haciendo trending Miren, Doge CEO ha estado subiendo un 86% también Vemos más MemeCoin, Black, Pepe también tenemos otra Pepe también aquí Vemos a Greg, otra moneda que tiene muchísimos ceros de seguro Tiene hasta 4 millones de quintillones de monedas cuando se parece así Es porque tiene demasiados ceros Así que cualquiera de esas monedas te podría también dar ganancias si las agarras a tiempo Y también si eres paciente y esperas un precio más alto Miren ahorita Bitcoin ahorita se mantiene en verde con 2% en las últimas 24 horas 27,500 dólares y ahí le siguen la mayoría de las monedas Lo que me está sorprendiendo es de que Dogecoin a pesar que tenemos un mercado abajo Estamos viendo que Dogecoin se ha mantenido todavía con 7 centavos Y se mantiene todavía con ese K de mercado de 10 billones de dólares Que todavía está en la posición número 8 Solana con 21 dólares Vemos a Polygon también con 86 centavos Que todavía no ha alcanzado ese dólar que habíamos alcanzado más antes Así que posiblemente en este bull run esté pasando ese dólar y mucho más Vemos a Tron, Binance, USD Vemos a Shiba Inu, Avalanche Y vamos a ver cómo anda ahorita también la moneda de las otras que vamos a estar revisando en otro video Que es Terra Classic para ver cómo anda ahorita Terra Classic También Priest Token que va a estar lanzando también su propio carro eléctrico O sea que vienen muchísimas cosas con la moneda Solamente es cuestión de seguir holdeando y para largo Si tú piensas holdear a largo plazo Entonces solamente sigue incrementando tu posición Sigue holdeando y esperando ese precio que tú estás dispuesto a holdear Terra Classic aquí en el próximo video Lo vamos a estar viendo para ver cómo anda ahorita mismo Ya que está ahorita todavía con los 4.0 con 90 Vamos a regresar con otro video más Así que suscríbete porque venimos con más videos Y la revisión de Terra Classic ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!